Vale, ¿estáis ya? ¿Mete Marzul? ¿Qué? ¿Pero qué ocurre ahora? Joder, vaya mierda de instituto, de verdad. Yo qué sé, se va a haber cortado algo. Es que siempre ocurre algo. Estoy harta de este sitio. Que no puede funcionar nada durante al menos cinco minutos. A ver, tú tranquila, porque no has hecho mucho. Bueno, sí, quejarte, eso has hecho. Madre mía, ya empezamos. ¿Cómo? Que solo me quejo. Tú me lo dices si estás aquí haciendo como que haces algo, mientras lo único que haces es darle un botón. ¿Perdón? ¿Y tú qué crees? ¿Con poner tu cara bonita haces algo? ¿Por qué no vas a hacer algo útil y averiguar qué es lo que ha pasado? Sí, claro. Si quieres también te traigo algo de comer. ¿Ya que estás? Te voy... Pues para allá, casi no vamos a ningún lado. Bueno, yo voy a ir a ver qué ha pasado y vosotras no sé. Intentad arreglar la cámara a ver si se ha perdido algo. Ten cuidado, Cris. Hoy hace como diez minutos que Cris no ha vuelto. ¿Le habrá pasado algo? ¿Creéis que deberíamos ir a buscarla? Y vosotros si queréis, yo me quedo aquí por si vuelve. ¿Estás segura? Sí, alguien se tiene que quedar aquí por si vuelve. Además, estoy aquí muy relajada. Bueno, está bien. Vale, ¿dónde se supone que debe estar Cris? No sé. Podemos mirar por aquí, si no. Cris? Cris? Sandra, ¿pero qué pasa? ¿Qué estás? No puede ser. No puede ser. ¿Pero qué está ocurriendo? No lo entiendo, ¿esto es? ¿Qué te estás haciendo? Con lo que está pasando y tú aquí mirando un puto papel. Este es el guión que hicimos para el corto, Sandra. ¿Puedes explicar para qué quiero ver el puto avión del corto, Elena? ¿No ves que hay dos malditos cuerpos en el instituto? Lo que está pasando es exactamente lo que pasa en el guión. ¿Cómo que exactamente igual? ¿Pero tú estás bien? Si es exactamente igual, dime por favor cómo podemos salir de aquí. Supuestamente debería de morir alguien. Pero eso es imposible. ¿Qué? Estamos aquí las tres y no hemos visto entrar a nadie más. ¿Marpa? ¿Marpa? Joder. No la vas a encontrar. Vámonos. Mierda, no se abre. Tenemos que salir de aquí. No se supone que acabe esto. Por favor, dime que salimos de ahí. Todos acaban muertos. No se supone que salimos de aquí. 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 Gracias por ver el video.